Para calificar la política de Holand vamos a utilizar un refrán hispanoamericano que se dice borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva es para rectificar. Por el tema de Holand, bueno, es borrón sin cuenta nueva porque realmente es para montar más el problema. El caso de la ley del trabajo, bueno, ahora lo quieren justificar de cualquier forma. Aquí lo tiene el dinero matando. Entonces realmente esa es la regla de Francia. Entonces es una política dejar pasar el tiempo y justificarlo, bueno, de cualquier manera. Y de cualquier manera que evidentemente utilizando términos sensacionalistas, como por lo menos el tema este, el asunto este de la responsabilidad, ¿no? Del pacto de la responsabilidad que fue totalmente irresponsabilidad. Yo he dicho que la política de Holand sea política por dejar pasar de todo, todo el hecho, porque no es para rectificar. No es para rectificar, el problema es que a él le monta el problema. Él habla de la rueda de trabajo. La rueda de trabajo, bueno, él es sortido del mundo con la rueda de París. El pacto de toda la Francia, pero no, él dice que es para corregir esa rueda. Para corregir esa rueda, no, es para montar el problema de esa rueda. Porque el mismo Partido Socialista, bueno, el mismo Partido Socialista se danza en Francia. Se danza en Francia porque no hay nada de cosas que se saben que todo el Partido Socialista. Se danza en Francia. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Maldita izquierda de reflexiones, hay que matar a la izquierda o así.